Cierra los ojos y un sueño verás Sueña despierto conmigo y se hará realidad Soñemos juntos Todos podemos soñar por igual No tengas miedo si fallas, más fuerte serás Soñemos juntos Todos los corazones Guardan sueños que hay que dejar volar Despertar y empezar a soñar Despertar y empezar No es el sueño, la fe y la verdad Cada segundo sin sueños es la eternidad Soñemos juntos 5 4 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 7 6 7 7 7 7 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 9 10 8 9 10 9 9 10 10 14 15 15 15 15 15 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 22 22 23 22 23 22 23 23 23 24 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 29 28 30 30 30 30 30 30 30 Gracias.